¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como suelo hacer algunas veces que os regalo Tarot Interactivo, pues hoy también lo voy a hacer. Y el título de este tarot es Un mensaje de tu ángel para ti. Los ángeles son seres de luz criados por Dios, maravillosos, que tienen como fin ayudarnos, sustentarnos, darnos fuerza en nuestro día a día. Pero sobre todo su misión es ayudarnos a entender la luz, el camino espiritual, a obtener sabiduría divina. Hoy quiero que te concentres muchísimo para recibir el mensaje que tu ángel tiene para ti. Hay siete cartas que voy a sacar del tarot de Marsella. Para ello necesito que ahora, mientras yo barajo, cierres los ojos, coge mucho aire por la nariz y ve pensando en un número del 1 al 7. Relájateo, coge mucho aire y piensa en un número del 1 al 7. Ya tengo aquí las siete cartas. Vamos allá. Si has pensado en el número 1, la carta de la justicia. La carta de la justicia es un mensaje de tu ángel para ti. Te dice que debes comenzar ya a buscar el equilibrio en tu vida. No puede ser que tu vida esté así, desordenada, como la tienes. El equilibrio para ti es muy importante a nivel de salud emocional, física y sobre todo espiritual. La carta de la justicia te dice que es el momento de entender que el balance, el equilibrio de la balanza, no puede romperse por mucho más tiempo. Porque si sigues así, en ese estado de desequilibrio, pues puede que ocurran problemas que no puedas solucionar después. De salud, de enfermedades, de problemas económicos y de otros. Ser ordenado y equilibrado en la vida es solo ponerse una meta. No es tan difícil. Si has pensado en el 1, la carta de la justicia. Si has pensado en el 2, la carta de la templanza. Tu ángel te dice que no puedes pasar más tiempo sin arreglar esa situación. Esa situación de hablar o perdonar a alguien de tu familia, sobre todo, o amigos. O puede ser también tu pareja. La templanza, si ves, tiene dos jarrones que pasa el agua de un lado a otro. A veces tenemos que entender que hay que pasar el agua de un lado al otro. Es decir, tenemos que equilibrar nuestros pensamientos y nuestras acciones con los demás. La carta de la templanza, tu ángel te está diciendo que es el momento de tener esas conversaciones que estás postergando. Si no hablas con esa persona o ese familiar y lo dejas estar, puede que eso sea como una fiche de dominó, que caiga una detrás de otra. Templar significa, pues a veces perder y entender que a veces, aunque tú tengas o creas que tienes la razón, hay que dársela a otros para encontrar la paz. Es muy importante la paz y no te preocupes porque mira, mira lo que hay aquí, un ángel. Los ángeles van a estar en esta transición, en este problema que tú tienes familiar, con tu pareja o con algún amigo íntimo. Si has pensado en el número dos, la carta es el mago. Tu ángel viene a decirte que tú eres un mago. ¿Ves lo que hay aquí? Hay muchas herramientas. Es decir, tú eres polifacético. Tienes la capacidad para hacer muchas cosas. Tu autoestima está muy baja porque olvidas eso. Alguien te ha hecho creer que no vales para nada. Alguien te ha hecho creer que eres lo peor de lo peor. No. La carta del mago te dice que tú puedes hacer magia. Esa varita que comunica con lo espiritual significa que tú puedes hacer cosas, prodigios, que pueden dejar con la boca abierta a los demás. La carta del mago es una carta de recordarte todas las capacidades y poderes que tú tienes. Es el momento de activar esos poderes o esas capacidades para proyectos empresariales o para cambiar tu vida. El mago te dice que por qué sigues ahí en stand-by, en ese estado como de hago pero no hago. Es el momento de actuar, dice el mago. Si has pensado en el número cuatro, la carta de la muerte. No, tranquilo, no te vas a morir. No es una carta de muerte. Es una carta de transmutación. El mensaje de tu ángel con esta carta es que ya es el momento de hacer cambios, transmutaciones profundas en tu vida. La palabra transmutación en espiritualidad indica que tienes que cambiar pensamientos, actitudes, todo aquello que ya no vale. ¿Por qué sigues haciendo las mismas cosas? Porque recuerda las palabras de Buda, si sigues haciendo las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas de las que te quejas. Por ello, esta carta te dice que ya es el momento de transmutar, de hacer ese acto tan profundo, interno y espiritual. Y para ello busca, si es necesario, incluso un maestro espiritual para que te ayude. Si has pensado en el número cinco, la carta es el diablo. Esta carta es una carta de ataduras. Tu ángel te dice que estás atado quizás a lo material demasiado. Piensas demasiado en las deudas, en el dinero, cómo pagar las cosas. Pero también puede hablar de hábitos malos que estás llevando. Incluso de adicciones al alcohol, al tabaco, a pastillas o qué sé yo. Estás atado. Como ves en la carta, estás atado a algo. Y tu ángel te dice que debes sentarte a meditar porque estás así. ¿Qué tienes que hacer para liberarte de eso que te está atando? La carta del diablo es una carta material y como es material te recuerda que tú eres un ser espiritual. Eres un espíritu que vive temporalmente en un cuerpo. Por tanto, la liberación parte de ti. Solo, solo va a haber esa liberación si tú quieres que la haya. Porque tienes libre albedrío. Es el momento de liberarte. La carta de la fuerza, si has pensado en el número seis. La carta de la fuerza dice que tú tienes una fuerza divina. Más allá de lo que puedas pensar. En el sombrerito que ves aquí, el sombrero, que es como el símbolo de infinito, significa que tú estás conectado con lo divino, con Dios, con los ángeles, con los seres de luz, con los maestros ascendidos. Por tanto, tú tienes una fuerza, un poder sobrenatural que se te ha olvidado. La fuerza te viene a recordar que eso que estás todo el día soportando, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, creo que ya es el último día, me voy a suicidar, voy a mandar todo a la... La fuerza te dice que no escuches al ego y que escuches al ser divino, espiritual, que tienes dentro, que está lleno de poder. Esta carta te viene a recordar que tú eres poderoso. Solo tienes que dar al botón de Start, de venga, saca tu poder. Y por último, si has pensado en la carta, en el número 7, la carta tuya es el juicio. Esta es una carta kármica. Es una carta que indica que tu ángel te está diciendo que todo aquello que tú hayas hecho, ahora vas a recibir los frutos. Como he dicho, es una carta kármica. Por tanto, significa que si has hecho cosas muy buenas, vas a recibir cosas muy buenas. Pero si has estado hablando mal de la gente, o pensando mal, o con odio, o con rencor, pues también te puede venir esto. Y es el momento de depurarte, de limpiarte, y de pensar qué tienes que hacer para que tu karma se limpie y se sane. La carta del juicio es una carta también que te habla de cosas que estaban ocultas, secretos que van a salir a la luz. El juicio es, se va a juzgar a aquellos que estaban haciendo cosas. Puede hablar incluso de juicios, de cuestiones judiciales. Pero sobre todo la carta del juicio es resurrección de todo aquello que estaba parado, movimiento. Bueno, espero que te hayan gustado estos mensajes de tu ángel por medio del tarot. Y decirte que, en breve, no puedo decir cuándo, estoy preparando un curso online de tarot. Tarot, pero muy especial. Un curso en el cual vas a aprender, por medio del tarot, quién eres tú. Y también vas a aprender cómo hacer rituales y cómo activar tu energía y muchas más cosas. Pero de eso ya hablaremos. Ahora solo tengo que darte las gracias por estar ahí, por seguirme y por dar tus likes y por suscribirte. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Y paz. Gracias. Gracias.